Recuerda que lo hicimos ayer, quiere que le pongamos música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer, no se le ha olvidado Cómo la pasamos, fuimos a la disco y luego bailamos pegados, como perros pegados Besos y un par de tragos, se quedó a mi lado y dijo que era un enamorado Ella fuma, ella toma, es diablita chiquita pero picosa Le canta cuando el pantalón me lo rosa, a ella le encanta, se ve en su cara lo goza Tiene novia y no se comporta, me dice tranqui que la relación está rota Este cuerpo chocan y chocan, se junta en la boca, lo le dio en la horca Quiere que le pongamos música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!